¡Hola, chicas! Bienvenidas a este su canal. Espero que todas se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, mis amores, como ya lo vieron, traigo un video de compras. Vamos a empezar. Y estas son las cositas que les voy a estar mostrando. Lo voy a poner aquí para poder ir mostrándole poco a poco. Chicas, y lo primero que les voy a mostrar, chicas, me van a ver con esta pinta en dos videos. Creo que verán la reseña de este iluminador que les voy a mostrar. Lo verán antes de este. Sí lo van a ver antes. Entonces, una de las cosas que me compré y si quieren ver la reseña de qué tan bueno es, en la cajita de información, ahí les voy a estar dejando el link directo al video de la reseña de este iluminador de The Bond. Es una réplica que me compré en Aliexpress y ahí en ese video estará el link donde lo pueden comprar. Otro que me compré, me lo compré junto con el iluminador, fue esta paleta, la Lorac Pro, la esta. Y también el video estará en la cajita de información. Para los que no saben lo que es la cajita de información, cuando usted está viendo el video, si lo está viendo desde una computadora, abajo de donde está la descripción de lo que es el video, dice mostrar más. Cuando usted le da ahí mostrar más, ahí están varios links, ahí, esa es la cajita de información. Otra de las cosas que me compré, chicas, que hace mucho que la quería probar, porque había visto, había visto varios reviews de ella, entonces quería probarla y es Voluminous Superstar de L'Oreal. Y esta me la compré para probar qué tal. Esta máscara es de dos pasos y dicen que pone las pestañas así, como un abanico. Entonces, esperemos que sea así. Otra de las cosas que me compré fue, yo me voy a dar súper rápido, chicas, yo le voy a ir mostrando. En algunas cosas ya me detendré con más tiempo para hablarle de ella, pero la demás cosa le voy a mostrar súper rápido para que el video no se me haga súper largo. Hace unos, como un mes y algo, mandé a mi esposa a comprarme una toallita desmaquillante y él me compró, yo lo mandé a comprar, la de Pons y él me trajo esta. Hombre, al fin, él no leyó ni nada, él cogió toallita desmaquillante y me trajo esa, pero cuando él me la trajo me encantó y me encantó el olor y son súper económicas. Estas aquí en la sirena cuestan un dólar. Un dólar. Oye eso, yo creo que estoy allá afuera. Estas cuestan ciento treinta pesos, chicas. Otra de las cositas que me compré, como algunas ya saben, las que ven mi video continuamente, que yo estuve en la capital y ¡ay! me pasé por unas tiendas que tienen una de maquillaje que me volvieron loca. Y esta sombrita que la única marca que dice es la Belle. Miren la pigmentación de esa sombra, es como un color plata. Le voy a hacer un suave aquí, mírenlo ahí. Y pinta, ¡ay! súper rico. Pigmento. Otra de las cosas que me compré, este delineador. Entonces, chicas, este me lo compré allá. Déjenme decirle que no sirve para nada. No sirve para nada, pero valió la pena lo que costó por el pincel. El pincel para las cejas y el pincelito, aunque usted lo vea así chiquito, eso es súper bueno para hacerse el delineado, pero la pasta no sirvió para nada. Eso no se seque, eso se transfiere, eso se corre, pero el pincel es una delicia. Y déjenme decirle, chicas, que esto lo vi en Aliexpress, así que si a usted le interesa el pincel, por el pincelito, bien lo puede comprar, porque en Aliexpress, si no me equivoco, lo que cuesta es un dólar. Y los dos pincelitos que traen son súper buenos, el de las cejas y el de hacernos el delineado. Otra de las cosas, chicas, que hace tiempo que quería probar es esta base. Es la True Match de L'Oreal, es en el tono Caramel Beige. Es mi tono perfecto, me queda perfecto el color, pero la base no me gustó absolutamente nada. No le voy a hacer reseñas de ella, porque hay muchas reseñas en YouTube ya de ella. Pero a mí no me gustó nada, solo le diré que no me gustó porque se transfiere demasiado. Esa base, usted se pone la mano, se queda el color en la ropa, todo, y por eso no me gustó. El color es mi color perfecto, me queda precioso. Y como me deja la piel, también me gustó, pero lo que no me gustó es eso, que se transfiere mucho. Bueno, otra de las cositas que me compré fue esta sombrita de Wet n' Wild en el color brulette. Brulette, que es muy buena para aquí, para iluminar y para ponernosla en el hueso de las cejas. Entonces, y como para usar la color de base, cuando no estamos haciendo un maquillaje con colores claros. Entonces, es muy buena. Y las muchachas que son de Aquiles Producado Americanas la pueden conseguir en tiendas a la Sirena por 115 pesos. Otra de las cosas que me compré, chicas, fue este Golden Bronzer de E.R.F. Aunque le voy a decir una cosa, yo como bronzer no lo usaría, porque para mi color de piel, como bronzer, él no funciona. Aparte de que a mí no me gustan los bronzers, no me gusta así, con muchos brillos, no me gusta más mate. Y esto tiene mucho brillo, yo lo usaría más. Déjenme ponerle aquí para que el espejo. Es este, para mi tono de piel, él me funciona más como iluminador que como, mírenlo aquí. Me funciona más como iluminador que como bronzer. Entonces, no me gusta como bronzer porque tiene mucho brillo. Le voy a mostrar algunas cositas que me pedí en AliExpress. Y me encantó. Una de las cosas fue este anillito, que no me acuerdo cómo es que se llaman. Este anillito me encantó. Es súper bonito. Y otra de las cosas fue este collar. Chicas, me gustó tanto el collar, la calidad que tiene. Tiene una calidad excelente. Eso es una cosa preciosa, preciosa. Y pesa mucho. No es de un material malo. Junto con ese collar me pedí este anillo. Mírenlo aquí. No es de una calidad, no. No, es un anillo simple, pero es hermoso. Y yo sabía que no iba a ser una cosa de muy buena calidad. Porque lo que costaba, costaba menos de un dólar, centavo. Entonces, yo sabía que no iba a ser de mucha calidad. Otra de las cosas que me compré fue este... Aquí le decimos cintillo. Pero es como una banda para ponérnosla aquí en el pelo. Y yo dije, guau, me encanta porque es plaza. Y además es ideal para cuando yo esté grabando los videos. Entonces, otra de las cosas que me pedí en Aliexpress fueron estos areticos. Que es tan precioso. Ya eso hace un tiempo, chicas, que yo lo había pedido. Otra de las cosas que me pedí fueron estos... Ay, son tan lindos. Tan bellos. Son preciosos, preciosos. Otra de las cosas, chicas, que me compré fue esta sombrita de Jordana. Que es la que tengo en la parte de aquí abajo en mi maquillaje. Pigmenta súper bien. Y este es en el color 11 Terracota. Es una de esas sombritas individuales de Jordana. Otra de las cosas que me compré, chicas, fue este bronzer de Milani. Mírenlo aquí. Este es en el color Hermosa Rose. Y dice que es un iluminador. Pero a mí no me gusta como iluminador. Porque esto no tiene nada, nada de brillo. Y ustedes saben, a mí me gusta el brillo y la cosa. Voy a irme rápido porque ya llevo 12 minutos. Entonces, otra de las cosas que me pedí fueron estas petañas postizas. Que me encantan. Y otra de las sombras que compré fue esta. Esta es en el color... ¡Oh, Dios! Esta es en el color Ice Hater. Es una sombra preciosa para usarla como color de transición. Es muy linda. Y ahora, chicas, vamos con los labiales. Y estos... Les voy a mostrar estos dos primeramente. Estos dos son de Aliexpress. Y este es en el color 18. Es un color precioso. Y... Está entre mis favoritos para el otoño. Ya verán este video. Y ahí van a ver este labial. Otro. El otro es este. Y ese es en el color... En el número 10. Ustedes saben que estos vienen por número. Esto me lo pedí en Aliexpress. Y ahora, chicas, otro de los labiales que me compré. Que subí una foto en Instagram. Y muchas me preguntaron que qué labial era. Porque es un labial precioso. Mírenlo aquí. Chica, este color es mate, mate. Es un color precioso ese labial. Y este fue uno. Otro labial fue este de Knits. En el color Monte Carlo. Hace tiempo que yo quería este labial. Y una vez hice un pedido a Knits. Y... Quería pedirme este labial. Me pedí, creo que tres o cuatro labiales. Pero este color estaba sold out. No estaba disponible. Y... Ay, a mí me dolió en el arma. Entonces, una amiga trajo unos maquillajes para venderlos de Estados Unidos. Y tenía ese labial. Y yo no lo dudé. Otro de los labiales, chicas, que les voy a mostrar. Y lo iba a poner en mis favoritos de otoño y no lo puse. Es este labial de la marca Delirio Plus. Esto es una marca de aquí, de República Dominicana. Dice que estos labiales son alemanes. Pero distribuidos aquí en República Dominicana por Delirio Plus. Y este labial es hermoso. Ya se lo voy a mostrar. Este, vamos a ver en qué tono es. Frosty Pink. Y es este que está aquí. Este. Ese es en el tono Frosty Pink. Y este otro es en el tono Paprika. Y es este. Son mate, pero no son labiales secos. No son secos. Otro que es en el tono, en el número 09. Este labial. Es una cosa preciosa. Este es el último. Y de esos mismos labiales, compré este en el tono 12. Porque lo vi bien oscuro y estaba buscando un labial. Mírenlo aquí. Es este. Es un labial ideal para el otoño. Son súper chiquitos. Como pueden verlo, súper chiquitos. Pero pintan excelente. Otro labial es este. El Miss, se llama Miss Fiber. En el tono 02. Y este es un morado. Estos son mate. A ver si pueden verlo ahí. Estos son totalmente mate. Estos labiales. Y todos son de larga duración. Pero de más larga duración es este. Este es un Long Lasting. Así se llama. Dice Long Lasting Fiming. Y es este labial que está aquí. Este tono. Déjenme seguirle mostrando rápidamente, chica. Porque voy por 19 minutos. Y otro labial que es este. En el tono 01. Y ya se lo voy a poner por aquí. Mírenlo aquí. Este en el tono 01. Este labial me lo regaló una amiga. Y me encantó. Es un morado con... Chicas, si tuve que parar el video para limpiar mi mano. Y poder probar los demás labiales que me quedan. Y como pueden ver, miren chicas. Estos dos labiales. Con la toallita de maquillante. Que no se quiso quitar. Y aquí le voy a poner este. Mírenlo aquí. Este. Que es en el tono 11. Este labial. Pigmenta. Si, yo me aloqué con los labiales. Lo sé. Y chicas. El otro anillo. Que le decía que pedí junto con... Con el verde. Fueron estos dos. Los pedí porque me encantan. Y no lo encontraba el otro. Estaba debajo en la fundita. Y ya. Ya por fin terminé. Y los demás que le voy a mostrar. Es este. Este es de Milani. El mate Iconi 68. Este también. Ay. Me encantan esos olores de Milani. Y es este, chicas. Está precioso ese color. Este es su línea mate. Y otro también. Este. Este también, chicas. Este es la línea mate. De Maybelline. El 687. Alfred. Ups. Ups. Y es este. Ay. Yo quedé enamorada de este color en cuanto lo vi. Enamorada, enamorada. Es este que está aquí. Eso es precioso. Ay. En la cámara lo veo como un poco naranja. Pero es como más rosado. Es precioso. Y otro, chicas, que me compré también. Este de L'Oreal. Este es de la colección exclusiva. Este es el Eva. En el número Eva Red. En el 403. Espero puedan verla ahí. El 403. Eva Red. Y es este rojo hermoso. Esto es un rojo. Ay. Yo no tenía ese color. Aunque tengo muchos labiales rojos. Pero ninguno son parecidos. Iguales. Es este que está aquí. Por fin acabé. Esto fue todo por el video. No me faltó mostrarle nada. No. Nada, chicas. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado el videíto. Perdónenme si salió largo. Pero es que eran cosas que iba acumulando. Que iban comprando. Cosas que me regalaban. Y lo iba acumulando ahí. Para hacer un solo video. Porque no me gusta estar a cada rato. Haciendo videos de compras. Y por eso quizás salió un poquito largo. Pero no mucho. No, no mucho. Nada, mis amores. Será hasta la próxima. Mil bendiciones para todas. Y le mando un beso súper, súper, súper grande. Adiós.